Es un programa que Esteban Villegas nos pidió instaurar en la Secretaría de Educación. Buscamos llegar este año a las primeras mil aulas virtuales, de las cuales 640 ya están en operación. Hay 640 profesores ya debidamente capacitados y esto nos ha permitido llegar a los primeros 12 mil alumnos con una tecnología innovadora que viene a cambiar prácticamente el formato de la educación en Durango. Queremos llegar a los primeros mil 640, ya los capacitamos, pero además este programa de aulas virtuales, sus contenidos van a poder llegar prácticamente a todos los alumnos a través de 100 mil licencias que estamos entregando a 100 mil padres de familia para que puedan tener acceso a contenidos de matemáticas o de lectoescritura, pero con caricaturas, con juegos, con situaciones más amigables para el uso digital de estos instrumentos, de tal manera que podamos actualizarnos y poder estar más cercanos con ellos. Todos los contenidos de las aulas virtuales, los padres de familia y los alumnos pueden tener acceso a ellos a través de un teléfono, de una tablet o de una propia computadora desde casa. Nos permite en equidad, precisamente una palabra muy propia y muy educativa, poderles ofertar lo mismo tanto en zona indígena como en la zona laguna, en zona sierra o los propios alumnos citadinos. Gracias.